Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bien, va a haber algunos cambios, viene algún viaje y algunos cambios en el trabajo. En el trabajo puede que tengas malestar, puede que alguien esté actuando por detrás o no actúe honestamente, algo pasa por ahí. Pero vas a tener esos cambios. Los que no tenéis trabajo y estáis en una constante preocupación porque eso no os deja estar con tranquilidad, va a haber una entrada de trabajo, una comunicación, una llamada, pero te llega trabajo y es rápido. La comunicación va a ser bastante rápida. Bueno, algunos os va a decepcionar el trabajo, os va a decepcionar alguna situación, ¿no? De que estáis con, bueno, pues con un trabajo que no estáis muy a gusto, que digamos que queréis marcharos de ese trabajo, que os produce malestar, pero os veis atados y atadas de pies y manos porque es el recurso que tenéis para, digamos, tirar para adelante y sobrevivir. Pero vienen cambios, vienen cambios. a ver cambios. Hay bastante lucha, bastante... ahora mismo actualmente, ¿eh? Actualmente hay bastante, bastante, bastante lucha para algunos de los que estáis trabajando. Eso te decepciona y te está decepcionando bastante. Pero te están diciendo que sigas adelante, que mantengas tu determinación y que te prepares para cualquier posibilidad que se pueda presentar. Tienes que tomar decisiones. Algunos vais a empezar un nuevo emprendimiento con otra persona y te dicen que vas a estar bendecido en tus relaciones. Vas a estar bendecido. Vienen experiencias nuevas y diferentes. Muchos estáis esperando una resolución judicial. Te dicen que no te rindas, que sigas, que sigas y que vas a tener un resultado favorecedor. Vienen los cambios. lo que no tenéis trabajo. Vais a tener un cambio repentino. Llega un cambio repentino e inmediato. Una comunicación importante llega a tu vida ya mismo, ya mismo. Bueno, vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Para los que estáis en una relación de pareja, ¿eh? Vas a tener una sorpresa. Digamos que tu relación amorosa va a ser más comprometida, va a ser más de compromiso. Y también para muchos va a ser un nuevo comienzo. Va a comenzar una convivencia. Vais a convivir en pareja. Hay una energía nueva rondando de embarazo. Estos cambios para muchos os llegan en la estación de otoño, ¿eh? Hay también un cambio, una mudanza, ¿eh? Y viene un viaje. Vais a programar un viaje, vais a hacer un viaje, vais a hacer una salida de un viaje que va a ser muy, muy, muy positiva para vuestra vida. Y ahora vemos un poco cómo están las energías para las personas que no tenéis ninguna relación de pareja. Te dicen que tienes que aumentar un poquito tu confianza en ti mismo y en ti misma. Que pidas, que pidas, que pidas al universo tus sueños, tus deseos, lo que quieres conseguir, que hagas tus pedidos. Y también va a haber una relación. En un futuro próximo, ¿eh? Va a haber una relación romántico-sentimental, muy romántica. Y es una relación que va a ser una relación que viene a quedarse, ¿eh? Una relación que terminaría en matrimonio. Y te dicen que confíes, que esto viene despacio, ¿eh? Viene despacio, poco a poco. Que no te, que no te, que no te alteres, que no te agobies, pero es una relación que va a llegar en el futuro, ¿eh? En un futuro. No es algo inminente, no es algo inminente que va a ocurrir mañana. Pero tú vas a haber conseguido tu sueño, tus deseos se van a hacer realidad. Pero también te están hablando que tú tienes algo pendiente, que tienes ira, que tienes resentimiento con algo o alguien del pasado. Y que tienes que perdonar, que tienes que perdonar. Y que tengas tranquilidad, que poco a poco se van a ir dando las cosas. Pero poco a poco, ¿eh? Esta relación romántico-sentimental es para un futuro próximo, ¿eh? Pero se va a dar esa relación. Y es alguien que viene a quedarse en tu vida, pero no es algo inminente, ¿eh? No, es algo de hoy para mañana. Y ahora vamos a ver cómo están las energías. No, ahora vamos a ver... Un mensaje... Que nos van a dejar los arcángeles para ti, para el día de hoy. El arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el arcángel que protege las relaciones amorosas. Es el arcángel del amor. Dice... Una experiencia emocional nueva y positiva. Relación romántica satisfactoria. Percepciones espirituales profundas y duraderas. Rezale una oración al arcángel Rafael, que es el que te está dando hoy el mensaje. El que ha salido es el mensajero para ti hoy. Rezale una oración para que, digamos, tus sueños, lo que tú deseas, tus metas, tus logros, se hagan realidad. Y para los que estéis atravesando una situación complicada en vuestra vida, para que os ayude a resolverla, a rezarle una oración. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido ayudar en algo. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando. ¡Feliz día! ¡Feliz día!